En la W hablan los alcaldes. Señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Estamos intentando hacerle caso, estamos en operación pedagogía. ¿Cómo será que ya Alberto nos dio permiso de hacer pipí mientras nos bañamos? ¿Qué más podemos hacer, alcalde, para apoyar la campaña? Pues Julio, mire, el 60% del consumo en los hogares es precisamente la ducha. Entonces, eso es lo más importante, lograr que todos, absolutamente todos, tomemos conciencia de eso. Que cuando nos bañamos con agua caliente, mientras que esperamos que salga caliente, pongamos unos baldes o un balde que recojas agua inicial, que puede ser más de 10 litros que se pierden ahí, y que después utilices agua para eventualmente otras cosas en la casa, eso es clave. Que la ducha dure máximo 5 minutos, pero yo creo que en 3 minutos cualquiera se puede bañar muy bien sin ningún problema. Eso es lo más importante de todo, y obviamente que por ningún motivo despilparremos agua. Hoy tomamos unas medidas adicionales, Julio, que tienen que ver con activar una medida de desincentivo que contempla la regulación en Colombia, y que fue definida por la CRA, a través de la resolución 39 del 2024, y que permite que cobremos más por quien consuma más del doble de lo básico al mes. Lo básico al mes en Bogotá es 11 metros cúbicos por suscriptor. En ese sentido, quien consuma más de 22 metros cúbicos al mes va a tener una tarifa mayor, queremos que paguen más los que más consumen, y eso adicional con algunas medidas pedagógicas que esperamos surta en efecto, como por ejemplo que la lonja de propiedad de raíz en Bogotá nos ayude, y también la Asociación Colombiana de Propiedad Horizontal, para que en aquellas edificaciones, en aquellas edificaciones donde hay tanques de reserva, tomen medidas también para contribuir, para que no simplemente digan tenemos tanque, a mí no me importa, conmigo no es, porque eso lo que nos va a ayudar a llevar es a que eventualmente tengamos que mantener o que hacer más restrictiva el razonamiento, y eso no es lo que queremos. Queremos poder reducir, hemos avanzado en reducir en 1.8 metros cúbicos por segundo el consumo ahorita, y que, y esperamos pues profundizar eso para poder lograr la meta de llegar a 15 metros cúbicos por segundo de consumo en Bogotá, y no más que eso. Pero, alcalde, vamos, la parte pedagógica, pues sí, ahí seguimos, y vamos a insistir en su recomendación, y otras recomendaciones que también suman, pero, al final y ante la situación desesperada, la mano dura en las tarifas es lo que realmente sí le duele a una persona que exagere con el agua. ¿Esa mano dura va a ser en las condiciones que usted nos cuenta, o inclusive puede ser más dura en las tarifas si es necesario? A ver, Julio, lo que tenemos es que tenemos unas restricciones regulatorias. Nosotros no, no es la empresa de acueducto la que puede definir esto, ni la alcaldía de Bogotá, sino tenemos un marco regulatorio en el cual tenemos que actuar. Ese marco nos permite eso que ya mencioné, y es que cuando se consuma más del doble, del consumo básico, que se establece en Bogotá en 11 metros cúbicos por suscriptor, es decir, el doble es 22, podemos cobrar más, y eso lo vamos a hacer. Ahora, yo sí, de manera respetuosa, entendiendo obviamente que no me quiero meter en lo que no me corresponde en términos de decisión, pero le sugiero, y lo voy a hacer a la Comisión de Regulación de Agua Potable, que contemple analizar la posibilidad de revisar los protocolos para que esos umbrales sean menores, porque es que 22 metros cúbicos de agua por suscriptor al mes sigue siendo mucha agua. Nosotros creemos que hay posibilidades de bajar eso a través de una reducción del umbral para que se pueda cobrar más antes, y que en situaciones como la que estamos viviendo hoy, que es crítica, que no tiene precedentes, con unos envases en un nivel que nunca habían tenido, pues deberíamos tomar medidas para, y no estoy diciendo cortar el agua, más de lo que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, o no estoy diciendo cobrar a partir de los primeros metros cúbicos, pero no esperar hasta los 22 metros cúbicos, que son bastante al mes. Yo estoy seguro que los oyentes que nos acompañan hoy, si revisan su factura, cuando hablamos de 22 metros cúbicos al mes, es que cada dos meses cuando les llega la factura son 44 metros cúbicos. Estoy seguro que la mayoría, la inmensa mayoría, no pasa de eso. Entonces no nos va a afectar esta medida. Entonces creemos que vale la pena contemplar unos umbrales menores, pero eso es una responsabilidad de la CRA. Sí, alcalde, pero eso referente a las unidades residenciales, pero al comercio, ¿se tiene tasado cuánto le puede afectar ese consumo extra? Especialmente, por ejemplo, en los restaurantes, pero también en los lavaderos de carros, que hoy en día no saben cómo trabajar. Pues a ver, lo que me informaron del acueducto es que esta medida puede aplicar para residencial, para el suscriptor residencial. Estamos evaluando cómo podemos también, obviamente, tomar medidas más efectivas en otro tipo, eventualmente, de suscriptores. No solamente el residencial, sino también el industrial y el comercial. Ahora, el residencial en Bogotá consume cerca del 80% del agua que se consume en Bogotá, un poquito más, tal vez. Entonces, ahí hay un énfasis, pero estamos evaluando qué otras medidas tomar para también lograr ese tema con los usos distintos al residencial. Ahora, también hoy anunciamos que vamos a activar las sanciones que están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el artículo 100 de ese código, en lo que tiene que ver contra, digamos, en lo relativo a un uso inadecuado del agua. Por ejemplo, quien se ponga a lavar vehículos en el espacio público, motos, bicicletas, carros, quien eventualmente arroje sustancias como jabón o aceite a fuentes de agua en Bogotá o que eventualmente lance desperdicios en cuerpos de agua en la ciudad, entre otros, ese tipo, vamos a proteger los cuerpos de agua y para eso vamos a imponer sanciones que pueden ir desde medidas pedagógicas hasta multas de 700 mil pesos o multas de un millón 200 mil pesos si hay reincidencia. Creemos que aquí hay que articular diferentes medidas para poder cambiar los comportamientos, pero también vamos a buscar obviamente con ustedes y con todos los medios de comunicación nuevas estrategias que permitan, porque esto no va a durar pocos días, va a durar más tiempo, tenemos que cambiar los comportamientos en el largo plazo, en lo que tiene que ver con el consumo de agua, porque la meta es llegar a final de este año a tener los embalses en un 75% de su capacidad, hoy están en 15%, para llegar a eso necesitamos mantener el esfuerzo de racionamiento, pero también profundizarlo con cambios de comportamiento y campañas pedagógicas que nos permitan lograr lo que en su momento logró Mocos, era lograr una reducción más significativa en el consumo del agua por cuenta del cambio de comportamiento. Alcalde, entiendo que lo importante en este momento es que todo esto surta efecto y se consiga lo que usted está señalando, pero le quiero preguntar por algo. Cuando usted hace la reflexión, ¿no piensa que todo esto, esta decisión se tomó tarde, y que incluso ese tarde puede ser incluso antes de que usted llegara a la alcaldía? Pues a ver, nosotros, Félix, cuando llegamos, en el proceso de empalme, tuvimos información sobre, digamos, los proyectos que se han contemplado para resolver el problema estructural del agua a Bogotá pensado, y así nos lo plantearon, más allá del 2040. Bogotá, en principio, tiene unos retos de cómo podrá garantizar el suministro de agua potable más allá del 2040. Hay varias instancias que han pensado eventualmente en un proyecto en Chingaza, otras que hablan de un proyecto en la cuenca del río Bogotá. Y eso fue lo que se nos planteó. No se nos alertó sobre una situación crítica coyuntural, digámoslo así. Ahora, nosotros llegamos y evidenciamos un nivel bajo en los embalses, estaban en 40% de su nivel. ¿Qué medidas tomamos? Nosotros inmediatamente ampliamos lo que es el agua que se trae del sistema norte, de Tibitoc, que es el 25% del agua de Bogotá, para reducir la presión sobre el sistema Chingaza, que es el que tiene hoy la mayor problemática, que es el que está en 15%. Entonces empezamos a traer más o menos un metro cúbico y medio adicional por segundo de Tibitoc para avanzar en eso. Eso fue lo que produjo, tal vez ustedes lo vieron, unos cambios en la coloración del agua. Fueron productos, cambios operativos del acueducto. Bueno, iniciamos unas campañas de reducción de consumo. Nos decía todos los expertos, incluyendo el IDEAM, que en marzo iba a empezar a llover y que eso iba a permitir cambiar la curva del nivel de los embalses. No empezó a llover en marzo. Nos dijeron que en abril ya llevamos 15 días, no ha empezado a llover. Entonces, por eso era necesario tomar esas medidas y evaluarlas y las vamos a evaluar cada 15 días. Entonces, tal vez se habría podido hacer un anuncio mayor antes, no solamente de nuestro gobierno, sino antes de nuestro gobierno en términos de reducción de consumo para cambios de comportamiento. Sí, tal vez sí. Ahora, yo creo que la situación está tan crítica que no es suficiente ni habría sido suficiente con cambios de comportamiento. Necesitamos la combinación de las dos cosas, cambios de comportamiento y restricción vía racionamiento de agua. Vamos a evaluar qué pasa en los próximos 15 días, tanto en lo que tiene que ver con las lluvias como en la reducción. Hemos, como le decía Félix, bajado en 1.8 metros cúbicos por segundo. Pasamos de 17.8 antes de las restricciones a 16 más o menos ahorita. Tenemos que llegar a 15. Esperamos que eso se logre en el curso de estas dos semanas y de esa forma ampliar el colchón y que empiece a llover. Es lo que esperamos. Sí, alcalde, en cuanto al tema residencial que usted tocaba al principio, pues también hay otro problema y es que yo creo que en muchos sectores de Bogotá no se sintió el racionamiento porque, por ejemplo, las unidades residenciales tenían tanques de reserva que llenaban y pues las personas literalmente nunca sintieron que no tuvieran el servicio y así es muy difícil ahorrar. Se lo digo pues porque en el sector donde yo vivo pasó y se de varios casos. ¿Cómo se hace ahí para que realmente sean conscientes y se corte el servicio? Bueno, a ver, nosotros efectivamente evidenciamos ese problema que no solamente implica que no se reduce el consumo como se debería reducir en esas zonas, sino que además lleva que tarde más tiempo el restablecimiento del agua en esas zonas porque cuando un usuario, digamos un suscriptor, un edificio, utilizó el tanque de agua durante la restricción y termina la restricción para que le vuelva el agua a toda la zona, el agua que llega, llega a llenar los tanques también que se utilizaron el día anterior. Entonces eso lleva que tarde más horas el restablecimiento en esas zonas y es una crítica que hemos tenido. Nosotros explicamos que, infortunadamente, el agua pues no es como la luz que se prende y ya llega, sino que tarda tiempo y tarda horas en llegar en una zona porque las redes pues quedaron vacías y para que se llene nuevamente toma tiempo. Ahora, frente a eso, nosotros evaluamos, no tenemos herramientas legales para prohibir el uso de esos tanques de reserva, no las tenemos, no existe una figura que nos permita restringir esa utilización. Entonces lo que estamos haciendo es entrar en comunicación con la lonja de propiedad de Bogotá, con la Sociedad Colombiana de Propiedad Horizontal y con todas las organizaciones de propiedad horizontal para que nos ayuden en campañas de ahorro y uso eficiente del agua dentro de las propiedades que se abstengan también del uso de agua potable o de agua cruda para las actividades que son como lavado, andenes, balcones, parqueaderos, carros, jardines, zonas verdes que reduzcan eso, que por ejemplo convoquen a los copropietarios para hacer un seguimiento al consumo de la copropiedad, no solamente del agua de cada inmueble, sino de la misma copropiedad y eso nos ayuda a detectar, por ejemplo, fallas que puede haber en las redes internas de acueducto y poder resolver eso rápidamente y limitar al máximo el uso continuo, digamos así, permanente de esos tanques. Una fórmula que hemos conocido en algunos casos y es que cuando tienen tanques la copropiedad decide vamos a permitir el uso del tanque, pero solamente durante un horario de una hora en la mañana y una hora en la tarde y no más. De resto vamos a estar igual que el resto de la zona como si no tuviéramos tanque. Eso nos parece una medida positiva, entonces esperamos que a través de estas asociaciones que hemos contactado logremos que las copropiedades se sumen y entiendan que si nos ayudan podremos enfrentar de manera eficaz este reto. Si no, tendremos que evaluar cómo ampliamos las restricciones para que sí se cumpla la meta de ahorro en Bogotá. Mire, ¿no será que una de las causas del poco ahorro que se dio en el consumo en los primeros días se debe a que la gente se preparó para el problema y resolvió archivar, protegerse, recogiendo agua para el evento del racionamiento? Sí, Alberto, sí creo que es muy posible que eso haya sucedido. Por eso hemos tratado a través de diferentes canales un poco hacer la labor pedagógica de entendemos esa preocupación, entendemos que quieran almacenar algo de agua para el día del racionamiento. Lo que deben hacer es almacenar solamente lo necesario realmente, es decir, calcular cuánto necesitan para lavarse los dientes una familia en una jarra, cuánto necesitan eventualmente para el sanitario, para eventualmente un par de baldes que permitan resolver el tema del sanitario y acumular una olla de agua para cocinar y ya, no más. En todo caso, un mensaje que queremos mandar es que si les sobra agua después de que pasó el racionamiento de la que acumularon, por ningún motivo la boten, la desechen, por ningún motivo, utilicenla los días siguientes y así ahorrarán consumo en esos días siguientes. Cada gota cuenta, a veces de pronto la persona dice, venga, yo guardé aquí este balde para el sanitario, pero resulta que ya regresó el agua, entonces lo voy a botar, no me sirve. Eso es un grave error. Por ejemplo, cualquier gota de agua que acumulen, bien sea porque se bañaron y lo pusieron en el balde antes de que se calentara el agua, o bien sea porque la acumularon el día previo a la restricción, aprovechenla en los temas básicos de su hogar en los días siguientes y eso nos va a ayudar mucho. Estamos con la expectativa de que a medida que vaya avanzando el racionamiento y tengamos por lo menos un primer día en cada zona, en el segundo día la gente ya haya aprendido y haya dicho, listo, ya no necesito acumular tanta agua como hice la vez pasada, necesito acumular tanta esta y con eso será suficiente y eso nos va a ayudar a reducir el consumo. Alcalde, vamos a colaborar y apoyar. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio, por todo el apoyo para esta campaña. Un abrazo a todos.